Hola, 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 muy buenas noches, muy buenas noches, sentado ya, sentado, sentado, sentado para explicarles muchas cosas que algunos y algunas se han ido dando cuenta. Cuando yo hago mis rituales, cuando yo hago mis trabajos, yo tengo que preparar lo que voy a utilizar. Entonces, en algún momento he dicho que esta cajita de cerillas no la puedo tirar porque está trabajada, está bendecida. Me cuesta mucho encender, me cuesta mucho encender, pero estas cajitas de fósforo, lejos de tener un millón de cerillas, no la puedo porque está trabajada y la he bendecido. Bueno, ¿cómo se hace esto para que me proteja, para que me ayude a que lo que estoy haciendo me sirva, me funcione? Simplemente yo soy una persona que tiene mucha agua bendita en los lugares donde para. En Perú, aquí en España, voy recolectando de diferentes iglesias porque es una cosa que a mí me nace, que a mí me nace. Entonces, lo que pongo en práctica me gusta explicarlo. ¿Qué es lo que hago? Pues mojo mis dedos, mojo mis dedos y simplemente hago una cruz, dos cruces y tres cruces. Lo mismo hago con los cubiertos, con los utensilios. Mojo, hago una cruz, mojo, hago una cruz, mojo, hago una cruz. Hago tres cruces por cada cosa que yo pongo sobre la mesa, que yo pongo sobre la mesa. En este caso, pues mi cerilla que me ayuda a, que me dé luz, me ayuda a dar luz, a despeje todo este ambiente. Aquí ustedes ven cosas transparentes, pero por aquí a la hora que uno hace magia, en mi caso, no en el de ustedes. Entonces, suele haber mucho, mucho movimiento de personas, de almitas que se juntan aquí para ayudar o para dar algún mensaje o qué sé yo. Entonces, hago mi imposición de mano entre un minuto a dos. La cerilla la utilizo para la lectura de cartas, para encender la vela. La cerilla la uso para mis trabajos de florecimiento, de endulzamiento, de abrecaminos y todo eso. Ustedes quienes me siguen saben, ustedes lo saben. Lo mismo hago con el cubierto, luego de haberle hecho la cruz con el agua bendita, pues extiendo las manos y cierro, extiendo las manos y cierro entre un minuto a dos. Esto, quizás no lo he compartido, pero nunca es tarde. Háganlo, que les va a ayudar a que sus trabajos tengan más luz, más apoyo, más fortaleza. Nos despedimos de la gente de Instagram y de TikTok.